Pues nada, hoy he quedado para entrenar con un amigo que no os voy a desvelar todavía quién es, pero os voy a dar una pista, se llama Dani, solo os digo el nombre porque si tengo que deciros los 8 apellidos estamos todo el día, así que nada, está a punto de llegar, vamos a pasarlo muy bien seguro, es un amante del deporte, ha hecho ya varios retos sobre la bici y los que le quedan y además hace muy poco ha estrenado una película muy emotiva y que además está cargada de aprendizajes, así que seguro que luego nos cuenta algo más sobre ella. Pues vamos para allá, que no quiero llegar tarde y no quiero que me esperen. ¡Hombre! ¡Caballero! ¡Pero bueno! ¡Qué puntual, ¿no? Dani, puntualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Que siempre llegaba tarde en las contrarrelox, entonces es algo que no quiero que se repita. Bueno, te presento un colega, Dani. Dani, Dani también, ¿no? Muy bien, un placer. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí vamos a pasar un buen día pedaleando, ¿no? Pues sí, vamos a enseñarte así cómo se hace esto de lo de la bici. Te lo agradezco. Que seguramente no tendrás ni idea. Pues no, te lo agradezco, por eso te he llamado y además veo que has venido congregado. Sí, te voy a enseñar ciertas cosas que no sabes, como por ejemplo el bocata de lomo en el avituallamiento. Eso vosotros no lo habéis catado. Eso no, y eso tiene buena pinta, ¿eh? No suena mal, ¿eh? ¿Y queso? Quesito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya si es una etapa de calor, el queso que se funda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si a lo mejor luego ya no te apetece más, coge la bici y pues no la coge. Oye, me estoy pensando que en vez de entrenar, hay aquí un bar que ponen unos pinchos tremendos, ¿eh? Yo creo que me están dando ganas de cambiarlo. Pues vamos... Bueno, ya que estamos... Sí, vamos a... Vamos a merecernoslo. Vamos a pedalearlo un poco. Venga, vale. Os voy a enseñar por aquí un circuito que hago yo algunas veces y así ya os quedáis con la copla para próximos días. ¿Vale, chicos? A tope. Venga, vamos. Te seguimos. Venga, vamos. Venga, vas a parar un poco, ¿no? ¿Me llevas, Dani? De verdad, Luis, ya no eres el que eras, ¿eh? He perdido mucho, ¿a que sí? Has perdido todo lo que yo he ganado. Ya, perdido. Pero bueno, ahora disfruto mucho más, ¿eh? Sí, no, porque claro, tú ahí... O sea, no te daba tiempo a respirar siquiera, ¿no? No, había veces que no sabía ni dónde estaba. No sabía si estaba en Toledo, en Asturias o en París Vasco. Sin embargo, ahora, ¿cómo nos estamos pasando? Pues fíjate, fíjate, ahora sabemos dónde estamos. Joder, tío. Sí. Disfrutando al máximo. Oye, ¿qué te va a decir? ¿Cómo empiezas tú con esto de la bici? ¿Cómo te arrancas? Bueno, yo la bici, realmente, casi, casi, desde la primera bici que me regalaron mis padres, la típica bicicleta de montaña de 6.000 pesetas del Prika, y nada, como yo me críe en Málaga, pues nosotros nos íbamos allí a los montes con esas bicicletas que pesaban 30 kilos, y siempre me ha molado, me ha gustado mucho la bici, pasa que de pequeño, pues hace 1.500 deportes, al final, que si fútbol, que si bici, que si... la dejé durante muchos años, y hace como 4 o 5 años he vuelto otra vez a reconciliarme con... Con ella. Con la mountain bike, con la bicicleta de carrera. Con bastante menos peso que aquella que tenías en Málaga, ¿no? Bastante menos peso, pero ahora el que pone peso soy yo, claro, al final... Lo compensas, ¿no? Sí, cuando era pequeñito, con la bici del Prika, pesaba lo mismo, el conjunto pesaba lo mismo que pesa ahora esto, solo que ahora es la bici la que pierde y yo el que gano. Pero bueno, es verdad que ahora vas con una bicicleta de estas de ahora, es que no hay color. Pero tampoco te quejes, que tampoco te veo yo tan asfixiado y tan mal, ¿eh? No, 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 pero yo soy muy amante. Y a mí me gusta mucho disfrutar, de marcarme así como mis retos, pero que sean retos asequibles. Y que cuando llegues a meta no estés ahí, o sea, que hayas sufrido, pero que te permita levantar la cabeza y disfrutar, ¿no? Sí, a veces he llegado a la meta con poca dignidad. De esto que como te toquen así o te den un abrazo, empiezas a llorar, pues... Oye, pues yo he llegado muchas veces con poca dignidad, entonces, ¿eh? Sí, bueno, claro, claro, pero bueno, a ti te lo exigían. Yo realmente llegaba a mí y te decía, bueno, ¿y qué necesidad tengo de...? Pero sí, mola, mola. A los que nos gusta el deporte siempre poner tu cuerpo a ciertos límites, o por lo menos estar en forma, ¿no? Oye, y a nivel de ciclistas, me decías que serías bastante ciclistas de época, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho con el fútbol, con el ciclismo, el baloncesto, que cuando era adolescente era muy seguidor televisivo, de comprar los periódicos, de escuchar la radio, y claro, luego ya creces, tienes menos tiempo libre, entonces prefieres practicar deporte que no estar en la tele viéndolo. Pero sí, yo soy muy conocedor de los ciclistas de aquella época, de los 90. Y, por ejemplo, se me ocurre, ¿a quién le darías el Goya al mejor escalador? ¿De los ciclistas que hayas admirado? Pues, hostia, es que había escaladores. A mí, por ejemplo, Marco Pantani me parecía una maravilla. Me parecía una maravilla porque es que en una misma etapa era capaz de atacar cuatro veces. O sea, me parecía, y el estilo que tenía encima de la bicicleta, esa agresividad que parecía que no pesaba, que había una cuesta para todos menos para él. A mí, Marco Pantani, era espectáculo. Daba muchísimo, muchísimo espectáculo, la verdad. Y Chiapucci, Chiapucci también. Ojo que no era cojo ese. Además, ¿te acuerdas que llevaba una ropa que era como un jeans, como un vaquero, el culote? Sí, 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 era como muy transgresor. Sí, sí. Y tenía su mascota, los diablos, por ahí, ¿no? Los diablos, el diablo ese. Sí, 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 sigue, todavía sigue por ahí. ¿Sigue él mismo siempre? Saltando, sí, sí. El diablo ese es un crack. Era mítico. Y, imagínate, el premio al ciclista español que no te podías perder cuando sabías que estaba en competición en la tele. Hombre, no voy a decir nada nuevo, pero que yo creo que, y tú que desde mi generación, todos hemos vibrado con Miguel Indurain, ¿no? Ya Perico Delgado nos dio ahí como un enamorarnos de este deporte, pero lo que hizo Indurain es que es muy difícil que se repita. O sea, es disfrutar del poderío de una persona que tenía como 1.500 enemigos, pero él sentado en su bici, con su ritmo, tum, tum. Veías que, tío, la cara no la movía. O sea, yo creo que psicológicamente castigaba mucho a los rivales. Porque estaban todos como sufriendo y él era. Y veías que los iba confiando. No le costaba. A mí me parece... Me recuerdas mucho tú a él hoy en el rodar, ¿eh? Te veo con la cara que no te... Sí, bueno, porque las cejas me las he hecho. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a continuar un poco, que tenemos aquí una subidilla que nos está esperando. Arriba dan cerveza. Sí, cerveza y bocadillos. Sí, es que si no, no merece la pena. Venga, vamos. ¿Me dejas un poco de ventaja, o no? Sí, dale, dale, dale. ¿Quién te empuje? Vale, sí. Vale, Dani, se está poniendo esto un poco exigente, ¿no? Nadie dijo que el ciclismo fuera fácil, ¿eh? Sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos a lo que veníamos, claro. Hombre, han inventado las bicicletas con motor, pero para mí eso son motos. Ya, las bicis eléctricas, de momento, yo creo que todavía podemos... Sí. Nos podemos defender así, ¿eh? Está guay, ¿eh? Porque también le da alternativas a la gente que... O que no está muy en forma, o que de repente quiere salir con el resto de amigos, oye. Sí, sí. Pues es una solución. Te permite llegar a sitios que de otra manera, a lo mejor no... Pues no llegaría, claro. No podrías. Pero bueno, mientras tengamos nuestras piernas, ¿qué mejor motor? Dani, ¿y qué ha supuesto para ti la película de 100 metros? Hostia. Pues para mí, personalmente, ha sido mi mayor reto profesional, casi, casi. Y realmente ha sido la película con la que más orgullo me puedo sentir. Y luego ha sido un viaje a todos los niveles. Ha sido una experiencia muy bonita conocer la esclerosis múltiple como enfermedad. Conocer a Ramón Arroyo, que a lo mejor no es una película de superhéroes tipo de Avenger, pero yo ya presumo de haber hecho una película de héroes, que es Ramón. Lo que dice ese hombre y lo que sigue haciendo, ¿no? Haciendo de la necesidad una virtud. Así es. Y, joder, que hacerse un Ironman ya me parece una locura. Hacerlo con una enfermedad como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad tan jodida. Para mí 100 metros ha sido una manera como de hacer de mi trabajo una felicidad. O sea, de repente poder hacer una cosa así es maravilloso. Me siento muy afortunado. Un aprendizaje tremendo, ¿no? Buah. Y lo más bonito de todo, al final, es que se ha forjado una amistad muy bonita con Ramón y seguimos en contacto y, bueno, y a ver si nos marcamos nuevos retos. Sin duda. Que Ramón no para, eso no para, eso tiene una cabeza... Y habéis hecho algunos juntos ya, ¿no? ¿Algún reto antes de la película para conoceros bien y demás? No, o sea, queríamos haber hecho el medio Ironman de Calella justo cuando terminé de rodar. De hecho, nos guardaron el dorsal y demás, pero, bueno, él tuvo un año muy malo de varios brotes y demás y no se vio capaz. Ese Ironman, ese medio Ironman, lo hice yo, lo corrí yo por él, pero que tenemos pendiente de hacernos uno. Eso está clarísimo, hombre. ¿Y está esperando un dorsal para ir juntos? Sí, sí, sí. Este ya me está empezando a envenenar, que si la maratón de Nueva York, que si el no sé qué. Este tiene un peligro. Aparte, yo se lo dije a Ramón, y digo, Ramón, si tú no tuvieras la enfermedad, realmente es un tío que tiene unas capacidades físicas muy, muy, muy potentes. O sea, que te hace unos tiempos, en la película lo que pasa es que por buscar un poco la gesta, el personaje llegaba el último y demás, pero cuando se hizo el Ironman se hizo un tiempazo. Competitivo al máximo, ¿no? Buah. Dar lo mejor de sí siempre. Sí, sí, sí. Yo no, muy pocas veces he conocido a alguien con esa energía y con... Bueno, él tiene lo que hablamos antes, Tiene ciertos motores y motivaciones que nosotros muchas veces no entendemos porque no... Bueno, pues porque no sufrimos una enfermedad o nadie cercano sufre una enfermedad así que nos haga... O sea, lo de Ramón es maravilloso. Muy bien. Pues nada, tío, vamos... Dani, ¿qué tal por ahí atrás? Bien. Los Danis, hoy voy aquí y... Sí, sí, sí. Este es mi... Lo buena bunda. Algún ataque, tenemos que lanzar algún ataque. Venga, yo voy a empezar a vigilaros ya. Sí. No me fío, habéis venido los dos juntos y aquí estamos... Estamos llegando a meta y aquí estáis petando algo. Como que empezamos así como a vigilarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya algo está sonando del pinganillo. Bueno, bueno. Lo que pasa es que a mí me ha hecho ruido el cambio, o sea, que me estáis viendo un poco... Atención, que de marro, ¿eh? ¡Qué de marro! ¡Va, va, va, va! ¡Ataque, ataque! ¡Va, va! No esperábamos hoy hacer tanta montaña, ¿eh, Dani? Fíjate, a lo tonto es lo tonto, alguna meta volante esta nos hemos llevado. Tenemos que haber puesto el mayo de lunares, coño. Pero nosotros somos especialistas en avituallamientos, más que... Sí, sí, sí. Ahí nos defendemos bien. ¡Guau! Donde haya un puesto de avituallamiento, allí estoy yo. Me parece que estamos en Jaén. ¿Qué te parece? ¿Cómo te he traído? ¡Madre mía! ¿Eh? Aquí a leer un poquito de aceite. Pues estamos entre Jaén y Granada, ¡qué maravilla! ¡Qué paraje! ¿Por Málaga entrenas algo o no? Poco, ¿no? Málaga es que voy muy poco y cuando voy no me bajo la bici. ¿Por León, no? Pero Málaga, por León mucho. Sí, sí. Por León me voy con... con mi amigo Calleja, sobre todo con la mountain bike, que eso es una puta cabra. Con 52 años que tiene, yo no he visto a nadie en esa forma física. Tremendo, ¿no? Y pesa, como pesa 32 kilos, pues claro, eso se pone con la mountain bike y no hay manera. Mal compañero, te lo has buscado. Para aprender, bueno. Para seguirle la rueda, ¿eh? No, no, no. Mira qué vistas más buenas hay aquí, Dani. Dani. Vamos a parar aquí un poquillo, ¿no? Mira, vamos a disfrutar un poco de... Vamos a ver Madrid desde... desde otra perspectiva. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues fíjate, no me esperaba yo que íbamos... ¿Eh, Dani? Que íbamos a parar aquí. Fíjate la torre, oye. Dani, no es Málaga, no es Málaga, pero tiene su punto. No, no es Málaga. A veces estás en Málaga y ves un paisaje y dices, hombre, no es Madrid. Oye, ¿tienes mucho tiempo para entrenar tú con los rodajes y todas estas cosas, o no? La verdad es que bastante menos del que me gustaría. Y me encantaría poder afrontar más retos y... pero claro, es que eso conlleva muchas horas de entrenamiento. Y entre rodajes, entre... Que tengo perros, también hay que atenderle y son muchas horas al día. Es complicado, pero bueno, siempre intentas rascar. Al final sacrificas horas de sueño, sacrificas... Después de la comida dices, hostia, ahora me tumbaría en el sofá y dices, venga, vamos a... Vamos a hacer un poquito de esfuerzo. Es que si no, no hay manera. Dani, te veo súper implicado con la ayuda de los animales, con una causa... Siempre estás, pues eso, contra el maltrato, no algo que desgraciadamente sigue existiendo, pero haces mucho hincapié, Sí, sí, sí. La verdad es que ya desde hace... Bueno, desde siempre he estado implicado en muchas causas. Lo que pasa es que ahora desde la posición que me da mi profesión, pues es verdad que el escaparate y la ventana es muchísimo mayor, ¿no? De hecho, bueno, estamos muy felices porque este año es el año en el que van a hacer nuestra fundación, que aquí mi amigo Dani formará parte también de ella y junto a Clara y es una fundación que tampoco hemos querido ponerle puertas al campo, ¿no? Porque es verdad que la sensibilidad que tengo por y para los animales es muy grande, pero tampoco queremos rechazar proyectos bonitos que nos puedan venir. Así que, bueno, la fundación va a consistir en dar visibilidad y recaudar fondos para diferentes asociaciones que trabajen para los animales, personas o medio ambiente. O sea que dentro de ese gran cajón pues vamos a intentar hacer, bueno, aportar nuestro granito de arena para hacer del mundo un sitio un poquito más justo, aunque sea, ¿no? Yo creo que la vida, cuando la vida te va bien, creo que tienes que ser agradecido. Sin duda. Y a mí me cuesta mucho ir por la vida y mirar al lado, ver que algo no va bien y seguir mi camino, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos con la fundación. De hecho, ya tenemos un primer reto que no podemos decir mucho, pero bueno, va a ser un reto deportivo y vamos a intentar dar visibilidad y recaudar dinero para el síndrome de Rett, que es una enfermedad rara que ya sabemos que, bueno, en este país y en casi todos lados cuando hay una enfermedad rara que la padecen poca gente, pues no hay investigación porque económicamente no sale a cuenta y me parece como muy injusto, ¿no? Entonces vamos a intentar dar un poquito de visibilidad y hay una línea de investigación en Barcelona para estas niñas que tienen la vida tan complicada y, bueno, pues pondremos nuestro granito de arena. Mediante el deporte. Estaremos muy pendientes y eso te va a decir que el deporte es una herramienta fundamental para conseguir todo este tipo de acciones. Sí, a nosotros el deporte nos encanta y dentro de nuestras limitaciones sí que podemos ponernos ciertos retos que, bueno, que podamos dar visibilidad, que podamos divertir a la gente y, bueno, y la comedia y la cultura, ¿no? La verdad es que son como tres herramientas que queremos usarlas para, pues no sé, porque creo que son herramientas que aparte que hacen que la gente se divierta y se bala, yo creo que se puede construir cosas muy bonitas, ¿no? Mediante la cultura, el deporte y, en mi caso, también con la comedia, ¿no? Y ya está y queremos devolverle a la vida lo que la vida nos da. Pues qué bien, qué bien. Estaremos ahí pendientes de todo el caldo. Claro, ya te embarcaremos, ya te embarcaremos a un marrón, hombre. Soy fácil, soy fácil yo de ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero en una cosa que no sea de pedalear, de repente... O sea, me vas a sacar en mi zona... Te vamos a sacar en tu zona de confort, ¿no? Sí, estamos pensando una acción así con halterófilos y... Ahí puedo encajar. Ahí, sí, sí. La halterófila, ¿qué tal? ¿Me ves, no? Te veo... Vamos. Eso es lo que mola. Vamos a seguir disfrutando como esa frase que has dicho tan chula del campo sin puertas, ¿eh? ¿Os parece que sigamos pedaleando un poco? Me parece estúpida. Aunque ya tenemos que ir pensando en... Sí, sí, yo estoy viendo por ahí que tengo el coche mal aparcado y... Y te están pitando, ¿no? Y la zona azul, sí. Estoy viendo ya que el de la zona azul se está acercando, así que vamos a meterle zapatillas, ¿eh? Venga, vamos. Vamos al lío. Venga. Venga. Bueno, bien, bien, ¿eh? Oye. ¿Eh? Estoy bastante contento del entrenamiento, al final. Para nuestra edad, ¿no? ¿Eh? Al final, al principio, casi con lo del bocata y eso, casi... No daba yo mucho por este entrenamiento hoy, ¿eh? No, no, pero ahora el bocata no lo tomamos. Vale. Pero no hemos parado nada, o sea, hemos hecho un entrenamiento continuo. No vamos a ganar. Contentos. Sí, 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 sí. Pues nada, ha sido un placer, chicos. Pues ha sido un placer, también. Y he aprendido mucho, ¿eh? Con los dos. Has aprendido cosas, ¿verdad? Nosotros también, ¿eh? ¿Sabes algo que he aprendido, sobre todo? Algo que hago mucho ahora y practico. Pasármelo bien encima, David. Hombre, claro. Que eso es fundamental. Claro. Y que si te estás orinando, paras y orinas. Ya está. Claro. Y que me habéis esperado, ¿no? Como el pelotón que la gente lo espera. No, no, no. Hay un puntito de... Sí, sí, lleva razón, lleva razón. O sea, pues nos alegramos, de verdad, sí, sí. Y bueno, pues yo os propongo que me digáis por quién hemos pedaleado y yo creo que podemos pedalear por alguna causa, ¿eh, Dani? Sí, yo creo que sí. Que por ser, mira, la primera acción que vamos a hacer con nuestra fundación va a ser para el síndrome de Rett, la asociación Princesa Rett, que es una enfermedad muy jodida que solo le afecta a las niñas porque los niños ni siquiera llegan a nacer. Y hay muy poquitas líneas de investigación y hay muchos padres que están luchando para darle la mejor vida posible, A estas niñas. Así que hoy hemos echado ahí un poco golpe de riñón por el síndrome de Rett. Pues nada, pues por el síndrome de Rett hemos pedaleado y espero que esta sea la primera de muchas de esta fundación que seguiremos de cerca. Y nada, un placer, Danis, ¿eh? Danis. Y nos volvemos a ver, ¿vale? Nos volvemos a ver. Yo, pero bueno, primero vamos a por el bocata. Bueno, cuando corte vamos por el bocata. Sí, vete cortando que el bocata de queso y jamón efectivamente. ¿Cómo va, Montes? Vámonos.